Hola, seguimos con la premiere aquí de Tintín, que está apareciendo bastante interesante. Parece que va a ir bien, pero no lo sabemos todavía. Seguimos con la premiere. Estoy aquí con el público de Tintín, de la premiere más exitosa que va a tener aquí en España, Spielberg de momento. Y quería preguntarles una cosa. Voy a preguntarles qué les parece la película. Pues la película está muy bien porque, aunque sea dibujos animados, parece muy raro. La película está muy realista y todo. A mí me gusta mucho. Igual, opino lo mismo. Es fantástico. ¿El personaje y la historia? ¿Y cuál es vuestro personaje preferido en la saga? A mí siempre el perro. El perro, sin duda. Tintín, Tintín. A ella le gusta más lo humano. ¿Y os habéis leído alguna vez o habéis visto las anteriores películas que se hicieron aquí en España, además? ¿Y los cómics los habéis leído alguna vez? Sí, yo sí que he leído de pequeña, pero era muy pequeñita. Yo no, no, yo no. No he leído nada. Eso a mis hijas. ¿Y por alguna...? Sí, ahora sí he leído. Ahora sí he leído bastante. ¿Y por alguna casualidad conocéis al actor que hace de Tintín? Sí, en este momento lo estamos conociendo. Guapísimo. Es que he visto que le gritabais mucho. No nos hace mucho caso, la verdad. No, la verdad es que no, el Jamie no nos hace caso. ¿Y vais a entrar en la película? No, no podemos. El actor de Billy Elliot y es muy conocido. Claro. Bueno, pues espero que vayáis a ver la película. Claro. A ver y que os guste. En el próximo estreno que te encontremos. Venga, hasta luego. Adiós. A ver, Toni, yo quería decirte que si esto de Tintín te gusta o no te gusta. Hombre, de momento lo estoy viendo anunciado por todas partes. Hasta que no la vea, no sé cómo será. ¿Crees que es un verdadero superviviente como tú, Tintín? Yo creo que todos los Tintín, todos los tontón, somos supervivientes de la vida. Niña, ya me ha quitado el gorro. Ahora sí, viviente. Bueno, espera. Deja que se lleven mis melenas al aire. Dime. Y a ver, yo también quería decirte que cuál es tu personaje preferido de Tintín si te habías leído alguna vez los cómics. Pues la verdad, la verdad que eso es más vuestro que mío. Porque yo soy más de las cosas de ahora, pero hay cosas muy buenas de antes. Está la leyenda ahí, ¿no? Las cosas clásicas son maravillosas. Y hay que recordarlas. Como las películas de West Side Story y tal, tal, tal. Pues ahora esto me parece muy bien. Y también quiero que nos cantes. ¿Qué cantes? ¿Quién te cantó? Pues lo que tú quieras. Lo que te salga del alma. Ah, lo que te salga del alma. Bueno, el último disco voy a sacar dedicado a Jessica Bueno, la novia de Kiko Rivera del Duero. Digo paltoja. Pues dice... Que la ruinita que me estás buscando, que me estás buscando, me vas a matar. Que la ruinita que me estás buscando, ya no puedo más. Eres la bomba, déjalo ya, que a todas horas así no se puede estar. Qué arte tienes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Toni. ¿Y tú? Muy bien. Me alegra estar aquí. ¿Qué esperas de esta película de Cintín? ¿Qué espero? Pues yo supongo que, como todo el mundo, pasármelo muy bien. Que el 3D no me mare. Y vivir una aventura. Realmente, no ver cómo viven una aventura los demás, sino intentar meterme yo en la aventura, que eso es lo más importante cuando vas al cine. Intentar empatizar con todo lo que está pasando. ¿Y qué opinas de la técnica de rodaje utilizada para esta película, el motion capture? Bueno, yo creo que Steven Spielberg, Sony, es una productora muy buena. Cada día nos superamos, eso es así. Y pasa a nivel tecnológico y también pasa en el cine, ¿no? Y todo lo que sean avances para bien, bienvenidos sean. ¿Y cómo fue rodar física y química, esa serie que todos recordamos? ¿Cómo fue? Qué genérico eso. Después de tanto tiempo he estado muchísimo, estuvimos, bueno, yo estuve cuatro años en física. ¿Y qué te voy a decir? Te hablo y se me acaba de erizar el cuello. Le echo mucho de menos, no te voy a mentir. Estoy en otra etapa, ahora estoy en la República, con unos compañeros maravillosos, con un personaje maravilloso, pero sí que es verdad que, bueno, eso es como el primer amor, ¿no? Siempre se queda ahí. Y aparte, bueno, éramos todos muy jóvenes e hicimos muy buenas migas todos. Lo hacíamos todos juntos. Éramos todos en el cuerpo de una persona casi. Muchas gracias, Úrsula. Mucha suerte con la República. Gracias. Gracias. Colegas y fronteras. Ah, bueno, sí, pues salí a televisión en Toledo. ¿Para? ¿Toledo? Con salí a televisión en Toledo. Llevamos un beso con ello. Estamos aquí con Alex de la Iglesia. Amigos de Toledo. Encantado de estar aquí contigo. Igualmente, una delicia verte. Gracias. Te veo muy joven. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Sí? ¿Te hacen esto? ¿Tú eres una becaria pequeña lanzada al mundo de la jungla madrileña? Sí. Se puede decir que soy aficionado a hacer cine. Ah, pues es fantástico. Llevamos un tiempo haciendo cortos. Entonces... Ah, pues mira, la verdad es que es una buena oportunidad para hablar de ello. ¿Qué os cuento? ¿Cuántos cortos has hecho? En total hemos hecho unos 10. ¿10 cortos? Y estamos ahora con... ¿Cuándo vas a hacer un largo? Un largo teníamos pensado hacerlo este verano, pero problemas de cámara, la que solo teníamos esta, no pudimos. Ah, tienes que pillar una 5D, o la 5 o la 7D, de Canon. Mientras que sea una buena. Son muy buenas. ¿Y eso tiene calidad para luego filmarlo y colocarlo en cine? Pues lo intentaremos. Oye, no hay manera de hablar aquí, hay que gritar un montón. Un saludo a todos los amigos de Toledo. Me encanta Toledo. Más que ahora estoy intentando adelgazar y no voy a poder comer unos torresnitos de cerdo que hay en un restaurante que me vuelve loco. ¿Qué esperas de esta película de Tintín? Que espero pasármelo bien. Voy a intentarlo. Voy para allí. ¿Y qué opinas de esta técnica de rodaje utilizada en la película, la Motion Cut? No soy adicto a eso, pero voy a ver qué pasa. Ahora, igual me gusta, vamos a ver. Pues espero que la disfrutes. Vamos a ver qué pasa, ahora te dejo. Hola Romina. Uy, pero ¿qué cuqui eres? Ya me lo dijiste una vez. Eres para chucharte tan bonito. ¿Cuántos añitos tienes? Pues 3D. Que me lo como, me lo como todo. Bueno, quería preguntarte qué te parece esta película. ¿Qué crees que te va a parecer? Ay, ay, sí, porque todavía no la hemos visto, pero te diré que tu pregunta no iba mal porque he visto algunos avances en las noticias y creo que promete mucho. Y claro, yo quiero ver al protagonista porque es el protagonista de Billy Elliot. Me hace ilusión. Está mayor, no le reconoce. Le amas. Eso sería mucho, decir, ya comprenderás tú que esa palabra la utilizarás muy pocas veces. Y quería preguntarte cuál es tu personaje preferido de la saga. El perro. ¿Cómo lo es? Es que soy adicta a los perros. A mí me encanta el mío y entonces quiero a todos los perros. Pues si tú crees que traerán al perro. Pues no lo sé, yo creo, no sé. Si puede ser, esperemos que venga el perro porque me hace más ilusión que conocerle a él. Pero bueno, yo por si acaso me he traído algunas bolsitas porque no, hay que tener las cosas limpias. Bueno, pues muchas gracias Romina. Ay, ¿qué te pongo? Gracias. Muchas gracias. Estamos aquí en Fuenzalida TV con Jamie Bell. Bienvenidos a conocerte. ¿Cómo estás? ¿Cómo se ha ido? Ok. ¿Bien? Sí. Te pareces nerviosa, ¿por qué estás nerviosa? Sí. Te pareces nerviosa. No es tan bueno con inglés. No. No es tan bueno con inglés. Creo que tiene una mano. Creo que tiene una mano. Dime la pregunta en castellano. ¿Qué opinas? ¿Cómo fue rodar Tintín? ¿Cómo fue rodar Tintín? ¿Cómo fue rodar Tintín? ¿Cómo fue rodar Tintín? Miren el película fue increíble. Tenemos Steven Spielberg y Peter Jackson. Yo considero que son dos de los más grandes directores de nuestro tiempo. Dos de los más sucesos directores del mundo. Dos de los más grandes de Tintín que yo creo que me he conocido. Así que fue un gran divertido. Fue un de esos películas que te sentías tan privilegiado de ser parte de. ¿Has escrito Tintín cómics? Sí, he leído más. He leído todos los 23. Todos los 23. Gracias, Jamie. Bye bye. Bueno, desde este, esta moto utilizada en E.T. por Spielberg, nos despedimos. Esperemos que os haya gustado el reportaje y nada más. Que la vayáis a ver al cine. Ya. Que no se os olvide. Tintín. El secreto del unicornio próximamente en cines. Estreno este viernes. Tintín. 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 Gracias.